¡Aplausos! 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 El dolor de tu pie es especial Déjame ya, olvídame Si de verdad te quieres, que es que entiende Que yo jamás podría hacerle una traición Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Me duele tu presencia El dolor de tu presencia me duele Me duele tu presencia No quiero más dolor El dolor de tu presencia Me duele, me duele Me duele tu presencia Tu presencia El dolor de tu presencia El aplauso para Jennifer López Asiento por favor, el dolor de tu presencia No quiero más dolor de tu presencia Me duele tu presencia